Muy buenos días amigos, muy buenos días, aquí andamos hasta en domingo fíjense, pero porque en domingo, no me suena señora, dime pues tú, no dices que tú no, no haces videos antes domingos, es que no hago, pero me dijeron que ayer la persona, la otra, miren, miren el chiquito, mira quien me recibe, ay pechocho, mi hijo dice que tienes depresión, ahí está tu depresión, dile, bueno, entonces me dijeron que ya había quedado ciertas cosas aquí en la casita, con la money cubes, pero, pues igual sigue el party de todo lo que no, o sea, party all night long, money, pero pues quiero que le baje, bájale, que contenta anda la señora de la casa de la puerta rosa, eh, se cree, se cree así, la otra me dijo, ¿por qué no me vio, Mónica, escorrió hasta allá? Vine rapiditititito, no empieces, hambre, esa gente me dice, hijo, ya déjala en paz, eh, no malo, que me voy a ir rapidito y se molesta, ella quiere que yo esté aquí, ¿verdad, mi hijita? ¿Ya? Claro, como no va a quedar, ¿mande? No, yo, eso es el lunes, ahorita nomás vine a ver, ¿cómo había quedado todo? Ok, ay 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 ay, chiquito, que juguetorio, ¿está secando? ¿está secando todo? Oh, la lavadora, miren, ya aprendió a usarla, ¿mande? Sí, por otro carro este día, apuérate, ah, miren, sí, el lunes vamos, me la juntas, es mañana, ¿qué traes ahí? ¿Qué traigo? Un matracho, ah, sí, es que me quise limpiar, quitar el pelo de la cara y se me quebró al vaso del lavador, te dije, mira, anda jugando conmigo, oye, Mónica, a ver, cuéntame, lo primero, esto, ¿qué? ¿lo hicieron con la intención de? Para poner el agua, el agua para sí, el agua, ¿pero le faltó algo? No sé, no sé, ¿qué le falta a mi hija? ¿Quedó de venir hoy, no sabes? Pues, quedó de venir, pero no me voy a llegar, no sé si vendría, porque iba a salir un rato para ir para la tienda y no sé si viene, pero... A ver, deja pasar, quiero pensar que no hay cocinero, eh, que está muy limpio, ¿Por qué? ¿Por qué sigue habiendo un desastre? Porque se me ha habido un desastre Ah, pero tiene por... Ya sé, pero ¿por qué sigue habiendo un desastre? ¿Por qué no sacas esta cosa para allá? Porque son... Aquí está, miren amigos, wow, muy bien Ah, muy bien, Mónica, ¿qué le pasa a ir? Bueno amigos, ahorita seguimos inspeccionando la cama ¡Ay! ¡Ay tú! ¿Me asustas? ¡Hijo de...! ¡Gracias!